El producto que hemos estado construyendo en el último mes es una aplicación de Windows Phone. Es una aplicación de Windows Phone que es capiente para el servicio de Google Doc. La verdad es que hay, creo que una aplicación de Windows Phone para Google Doc ya presta. Entonces debemos construir una usando los productos de Mambo y que tuvieran aplicaciones Push, que tuviera PINING al Start y que tuvieran otras cosas muy bonitas. Además, no sé, a lo mejor soy un juego paranoico, pero me gusta tener más o menos control de mi privacidad. Entonces, todo el servicio, todo el mutiloto en mi página se hizo pensando en que uno nunca se tuviera que transmitir tu contraseña al servicio, más que usando todo tipo de comunicación de Google Doc, etc. Es decir, todos los mensajes que hayan hecho por la red tienen que ir gritados, no solo por el HTTP, sino también el mensaje en sí tiene que ir gritado por si, no sé. Para hacer las mutilaciones Push tienes que mandar un mensaje a Microsoft, es decir, en ese ínter, nosotros no tenemos control de los datos. Entonces, esta información va a ir gritada aparte de la HTTPS, va a ir gritada por la llave compartida. Entonces, ni nosotros ni Microsoft van a ver los mensajes. Entonces, la aplicación está diseñada para usar cosas más que tiene MacBook. Por ejemplo, hay una nueva funcionalidad, Mango, que es la de linear secondary tiles, y aparte de tener como que short calls a otras partes de la aplicación. Entonces, tenemos nuestra lista de contactos y podemos seleccionar a alguien para que esté lineado. Estar lineado significa que está en la pantalla principal del teléfono. Entonces, si tienes así como un contacto con el mensaje muy seguido, lo pones en la página principal y te avisa. Te mando tres mensajes. Pues, lo otro que quisimos era que se viera lo más rápida posible. Entonces, hablamos de seguir el estilo de la aplicación de mensaje de Microsoft y ahorita el mango de Windows. Tenemos, en el mundo está en la sendia de Facebook Chat, que es toda una aplicación para los tres servicios. Y te acabo de ir de la forma no posible. Y tenemos los chats así que parecen como casi nativos. Y tenemos soporte para Smiley y para Off The Record, que es una funcionalidad de Gmail. Para mantener los mensajes fuera de los usuarios de Gmail. Y ahorita, una cosa que ustedes van a hacer es ponerle soporte web para que tú puedas llamar por dos en contactos. Nada más que estés esperando aquí, me suelte el app. Para ver cómo funciona eso. Está diferente de lo que el video le da sobre el trabajo en la aplicación. También otra cosa que es muy interesante es que, en realidad el packet es un proxy que te convierte en protocolo XMPP que es el que utiliza.log y llave. Y te lo convierte en un formato JSON, que es un poco más compacto también pensado para ahorrar banca en internet central. Y también, todos los mensajes que vienen son una vez sin mensajes que traen mucha información. Entonces, nada más le quita toda la información posible para mandar un mínimo y dispensar. Windows Phone tiene tres tipos de participaciones push. Y nosotros usamos todas tres para la aplicación. Entonces, tiene los titles, tiene las bonos que usamos para mandar un mensaje recibidos. Y tiene las tops que usamos para mandar un mensaje fuera de la aplicación. ¿Una receta? Ah, tanto el cliente como el servidor, si no lo pueden entrar en un corte. Si le interesa, al menos en el pack, porque si es como más usable esta línea. ¿Cuál es tu usuario? ¿El? Ya sabes. Esta línea donde... No se puede hacer. No se puede hacer. Si alguien tiene una pregunta o algo? Si alguien quiere saber algo de Xenon Pay o... O IP Club, un instrumento que puede estar. Si alguien quiere saber algo de Xenon Pay o iPhone, un instrumento que puede estar. Si alguien quiere saber algo de con más de los chicos, el Silverlight. Gracias.